Ok, al grano. Tienes que hacer contenido. No importa si no tienes un negocio, tienes que hacer contenido. Si tienes un negocio, con más razón aún, tienes que hacer contenido. Es la presentación de lo que haces al mundo. Si quieres tener éxito, debes estar apoyado en las redes sociales. Y repito, si no tienes un negocio, hazlo también, pues eres tú, tu marca personal. ¿Cómo quieres ser reconocido? ¿Por qué tienes que hacerlo? Acá algunas de las razones más importantes. Primero que nada son una puerta abierta para cristalizar ventas. De ti mismo o del producto o servicio que tú estés vendiendo. Lo que tienen las redes sociales es que son un medio de difusión que te pueden permitir tener un gran alcance orgánico. Es decir, que no tienes que poner ni un céntimo en la publicidad. Evidentemente esta figura es sostenible si te encargas de hacer contenido de valor. Y además de forma sostenida. Otro motivo. La velocidad a la que la gente cambia lo que consume es increíble. Y más aún con las redes sociales. Hace 10 años Facebook estaba en su prime. Hace 5 Instagram. Y hoy TikTok. Siguiente motivo. Por la sencilla razón de que otro lo va a hacer. Si tú no lo quieres hacer, igual otro lo va a hacer. Y si vende lo mismo que tú, y si está en el mismo rubro que tú, te va a dejar atrás. Podrás tener una reputación enorme en lo que sea que estés haciendo. Pero si no le metes modernidad, si no le metes actualidad, va a llegar alguien, lo va a hacer y te va a dejar atrás. No importa la reputación que tengas. ¿Crees que eso no te afecta? ¿Crees que no necesitas redes sociales? No puedo dejar de pensar en el caso de los taxistas acá en el Perú. Muchos se quejaron cuando llegó Uber, pues afectaba su forma tradicional de hacer las cosas. Hubo paros, hubo algo de violencia inclusive. Llevando carteles consigo y generando caos vehicular, de esta manera protestaron decenas de taxistas en contra de la empresa privada de taxis Uber. Y es que, según indicaron, esta compañía internacional de taxis estaría perjudicándolos. Parecía que todo apuntaba a que se tenía que revertir la situación. Sin embargo, la tecnología y un modelo de negocio exitoso no perdona a nadie. No ocurrió. Hoy, a pesar de los disturbios, Uber sigue aquí presente. Y muchas de las personas que estuvieron en contra de Uber en esos disturbios, hoy probablemente son conductores de Uber. La pregunta sería, ¿por qué no lo estás haciendo? No, literal, literal, si ves algunos casos de éxito, estás simplemente a un gran video de ser la venta más grande de tu vida. A un video de poder vender un bestseller. Solo a un video de volverte reconocido. Evidentemente, para llegar a ese video, tienes que hacer muchas otras piezas de contenido más. ¿Por qué hoy no lo estás haciendo? Puede que pienses que las redes sociales no son para ti ni para lo que haces. Y si eres de los que se atreve a decirme que TikTok es solo para bailar, Ay, Dios mío. Te diré que no sabes nada de redes sociales. Y no sabes ni siquiera cuál es la punta del iceberg. Eso es ínfimo con relación a todo lo que se hace hoy por hoy en las redes sociales. La demografía de TikTok que más ha crecido es la de 38 a 55 años. Si piensas que es de chiquillos que están matando el tiempo, pues sencillamente no consumes esas redes sociales. Por lo tanto, no sabes de qué tratan. Así que no asumas que lo sabes. Otro argumento a tu favor es probablemente que no tienes tiempo. ¿Y sabes qué? Es válido. Válido. ¿Pero sabes qué también? No tan válido. Te voy a decir por qué es válido. Porque efectivamente se necesita tiempo. Y si vas a hacer contenido a medias, es lo mismo que no hacerlo. Porque se necesita tiempo. Se necesita entender cómo es el contenido. Se necesita postearlo con una frecuencia importante. Es decir, tu contenido debe tener calidad y cantidad. Sí, toma tiempo. Va a tomar tiempo. Y si tienes otra chamba, pues te va a costar. Eso sin duda. Y por eso ese argumento es válido. Se necesita tiempo. Se necesita sacrificar tiempo para hacer algo de calidad. Pero ahora te voy a decir por qué no es válido. Porque sencillamente a la tecnología y su avance le importas un rábano tú y yo. No le importa si tienes o no tienes tiempo. Ella va a avanzar. Y los que se quieren subir a su ola, bacán. Otro argumento. Y este sí me suena más a excusa. ¿Sabes qué? Ya he hecho 50, 100 posts y no ha funcionado. Me he roto el lomo haciendo contenido y no ha funcionado. Ok, amigo o amiga mía. Te tengo que decir algo. Te apuesto lo que quieras que el problema no son las redes sociales. El problema eres tú. He visto físicos y profesores de matemática que tienen millones, millones de seguidores. Créeme, y te lo digo en serio y de corazón. El problema no son las redes sociales. El problema es tu contenido. ¿Crees que has sacado contenido de valor que el resto de gente debería precisamente apreciar y buscar? Evalúalo. Mira con detenimiento tu contenido y fíjate. Yo tengo un argumento que seguro pocos admitirían. Y es precisamente la falta de curiosidad. No somos lo suficientemente curiosos como para aventurarnos y empezar algo así. No somos lo suficientemente curiosos como para ver qué es lo que está haciendo nuestra competencia y por qué le funciona tan bien en redes sociales. No somos lo suficientemente curiosos como para aprender algo nuevo. Puede sonar impopular lo que digo, pero es la verdad. Porque si no todos estaríamos en otro nivel. ¿Qué podríamos hacer para cambiar esta situación? Para empezar a trabajar nuestras redes sociales con fuerza, de forma consistente, coherente y frecuente, sostenida. Primero tienes que verlo como la tarea. Tienes que hacer la tarea. Tener tus redes sociales al día mostrando contenido que permita a la gente ver quién eres y de qué hablas es hacer la tarea. Déjame ponerte un ejemplo análogo. ¿Tienes tu currículum en LinkedIn? Probablemente sí, ¿verdad? Es la red social que le dice al mundo qué tipo de profesional eres. ¿Pero haces contenido en LinkedIn? ¿O solamente estás tu CV ahí esperando ser encontrado? Puede que tu contenido no sea material para LinkedIn, pero lo haces en Instagram, lo haces en YouTube, lo haces en TikTok, si quieres en Facebook. Así como para ti una tarea indiscutible es tener tu currículum en LinkedIn bien actualizado, también es lo mismo con tu contenido de marca personal o de tu negocio. ¿Qué podrías hacer para tener contenido en las redes sociales? Empezar. Empezar. Si no te gustan las cámaras, haz un podcast. Si no solo no te gusta aparecer en las cámaras, sino que tampoco que se escuche tu voz, pues escribe un blog. Si te gusta dar explicaciones a fondo de algún tema, pues YouTube. Y si crees que tu contenido tiene que ser fresco, rápido, de una revisión rápida, pues está TikTok, están los shorts y están los reels. Cuidado, no vale hacerlo a medias. No va a funcionar. Y no tiene sentido que te tires 10 horas, 15 horas haciendo algo a medias. Tienes que tener claro tu mensaje. Tienes que saber que vas a necesitar tiempo. Que esto va a necesitar tu dedicación. Que son horas. Y recuerda que la tecnología no le importa en qué estado estás. Ella va a seguir avanzando. No va a perdonar. ¿Pudiste manejar bicicleta bien desde el segundo uno, desde el minuto uno? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuántas heridas te hiciste? ¿Cualquier emprendimiento es igual? Y entrar a un mundo de redes sociales por primera vez también. Paciencia y buen humor. Porque puede ser un camino a veces muy duro. Sin embargo, creo yo, es un camino que debemos seguir la mayoría de gente. Todos los que podamos. Porque va a haber un momento en que lo vas a dominar y ya no te vas a caer. Y créanme, yo no soy el creador de contenido más exitoso del mundo. He alcanzado más de 250.000 seguidores en TikTok y ya comienzan a suceder algunas cosas diferentes en mi vida. Ya me llaman personas diferentes. Ya tengo que hacer tratos diferentes. Comienzan a pasar cosas bastante satisfactorias y curiosas. Te lo prometo. Solo necesitas dos cosas. Curiosidad. Averigua qué está pasando con las redes sociales. Qué pasa con tus principales competidores. Qué pasa con el rubro en el cual tú quieres estar presente. Y además, hacer la tarea. Tienes que saber que toma tiempo. Y se necesita tu dedicación. Pero ¿quién dijo que la grandeza era fácil?